Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Yo, no me tienen que responder tan duro como a Bolívar. Es un día frío hoy. Miren, yo lo primero que quiero es contestar las preguntas que muchos de ustedes estarán haciendo de por qué está Industria y Comercio en un tema de gastronomía. Bien, lo primero sería porque están hablando de innovación y están hablando de emprendimiento y obviamente emprendimiento e innovación son dos temas cruciales del Ministerio de Industria de Comercio y MIPIM. Pero también específicamente cuando hablamos del tema de gastronomía, estamos hablando de una industria, no es solamente chef, no es solamente restaurante. Es también un complejo sector industrial que va de desarrollo de productos, que va de transporte, que va de almacenamiento, que va de conservación, que va en sistema de calidad. Entonces, todo eso es lo que conforma lo que es el tema de la industria gastronómica, en este caso, la industria gastronómica dominicana. Yo voy a hacer una pequeña presentación donde voy a tratar de justificar la presencia de Industria, Comercio y MIPIM en el sector y después le voy a dar paso a mi compañero aquí del panel, que yo entiendo que va a ser lo más interesante del intercambio, de este primer intercambio en la mañana. Entonces, como les dije, el tema de la presencia nuestra aquí, a ver si esto funciona, no sé dónde que tengo que apuntarlo. No es solamente el tema de la industria, como industria de todos los sectores que les dije, sino también es un tema que en República Dominicana, cuando hablamos de cualquier tipo de negocio, tenemos que hablar obligatoriamente de las MIPIME, porque las MIPIME son el 98.5% de las empresas dominicanas y en las MIPIME tenemos una enorme diversificación y diversidad, entre las cuales muchos de ustedes conocen, claro, el tema de las, de las empresas MIPIME del sector agropecuario. Esto va a ser difícil. Si vemos las estadísticas, ahí vemos, estamos hablando de lo que son las empresas con un local fijo, porque estamos, cuando hablamos de las empresas, son un millón y medio de empresas en República Dominicana, de las cuales solamente hay 20.000 que son PIMES, pequeñas y medianas, todos los demás son microempresas. Entonces, si hay de local fijo, hay de móviles, hay agropecuarias, hay de pesca y minería, pero si hablamos de la de local fijo, aquella que tiene una puerta que abrir todos los días, ahí vemos que el sector de la gastronomía, restaurante, bares, cantina, es el quinto en tamaño, son 52.513 empresas que hay en el sector. Si nos vamos a lo que es el registro nacional de empresas, ahí vemos que hay registradas 49.481 empresas y que cada una de esas empresas emplea 3.5 personas por establecimiento. O sea que estamos hablando que también el sector de la gastronomía es uno de los mayores empleadores del sector de la MIPIME de gastronomía. El 82.2%, la enorme mayoría de ellos, son empresas que se dedican al tema de restaurantes, cafeterías, comedores, fondas, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la parte geográfica, vamos a ver que de las provincias, la tecnología y yo no estamos de amigos hoy en día. Bueno, si vamos a ver el tema en el mapa geográfico dominicano, hay 13 provincias que son donde el sector de la gastronomía ocupa el segundo lugar en el tipo de negocio. Y como ustedes pueden ver, están roneadas ahí, coinciden con las provincias que tienen que ver con el sector turismo. Obviamente todo el corredor del este y la parte del Cibao Central y Puerto Plata. Ahí, esas 13 provincias, los servicios de comida, etcétera, etcétera, de gastronomía, es el segundo sector en importancia en el tema de los sectores MIPIME. Si nos vamos a ver qué está haciendo específicamente ya en actividades del propio del ministerio, vemos que uno de los programas que tenemos es el tema de OVOC. OVOC viene por las siglas de One Village, One Product, un pueblo, un producto japonés. Y nosotros estamos tratando en ese programa de impulsar las oportunidades de negocio en las comunidades rurales, en aquellos productos que la comunidad entiende que son los que los representan a ellos. Y hemos trabajado en dos provincias, básicamente, en el Ceibo y en Montecristi. Y esa fue la foto que ustedes vieron ahorita primero, que es en el Ceibo. Estamos trabajando con los dulces de Doña Tula, que son típicos de allá, el peje con coco, como le llaman ellos, las rutas de chocolate y el tema del Maví Ceibán. La intervención nuestra, después que la población identifica esos productos como que son representativos de la población, es trabajar con los productores a mejorar el sistema de calidad, la presentación del producto, el manejo, el almacenamiento, etcétera, etcétera. En Montecristi hemos hecho lo propio con lo que ellos han elegido, productos de allá, que son el tema de la miel de abejas, el orégano y la sal marina. Y hay un, con un returán que ellos han identificado que se llama Chivo al Campo, y hemos trabajado directamente con ellos con el tema del Chivo. Como hablamos anteriormente de que el tema de emprendimiento era uno de los temas del ministerio, en estos seis años hemos apoyado muchas iniciativas en el tema de emprendimiento, y algunas de ellas que son nuestras, otras que no lo son, pero que el lema nuestro es apoyar a los que apoyan. Y entre ellas está el tema de los retos emprendedores. Reto emprendedor, que es un proceso de varios meses, se dan talleres, se van haciendo pitch, se van decantando aquellas ideas de negocio y los planes de negocio, se van escogiendo los mejores, y al final de ese proceso, a los mejores se les da un capital semilla. Con el tema de turismo, precisamente mañana en la tarde, estamos teniendo el demo date del final del Reto Emprendedor Turismo, que comenzó hace varios meses con un Start of Weekend Turismo. El Start of Weekend, como muchos de ustedes saben, es un evento que se hace 54 horas, un fin de semana, trancado en un local, y se trabajan ahí proyectos de turismo, desde la propia idea del negocio hasta tener un plan de negocio. Como ese Start of Weekend Turismo generó mucho entusiasmo, pues nosotros nos fuimos a preparar un Start of Weekend, un Reto Turismo Emprendedor, que comenzó hace varios meses, y como lo dije, mañana en la tarde en Payox, tendremos el demo date. El Reto Turismo, el Reto Emprendedor, es un programa básicamente de preincubación, donde le damos capacitación a los emprendedores, y al final entregamos un capital semilla a los que salgan ganadores. Hemos hecho varios retos ciudad, en varias de las ciudades del país, y lo interesante es que, por ejemplo, en el Reto Emprendedor de Puerto Plata, dos de los proyectos que salieron son con el tema de gastronomía. En La Vega fueron ocho proyectos, en Barahona salió un proyecto, y en Santiago dos proyectos. O sea que el tema gastronómico está en la mente, no solamente del empresario, pero sino de los emprendedores, MIPIMB, que van a hacer lo que van a generar las nuevas empresas en el futuro. También tenemos un programa de intervención en la zona colonial, estamos trabajando con el BID, con Mitur, y con varias instituciones, apoyando la renovación de la zona colonial dominicana, y ahí estamos trabajando básicamente con el centro MIPIME de la UNFU, en el sector colonial, y ahí hemos atendido ya 94 empresas, y de esas 94 empresas, el 85% están relacionados con el tema gastronómico. En esa intervención, lo que hemos encontrado es que hay un trabajo muy fuerte que hacer con el tema de la asistencia técnica para remozar los negocios, para trabajar en la inocuidad alimentaria, para el tema de la fumigación de plagas, y queremos también ver, nos hemos dado cuenta de que si el empresario no tiene una contrapartida, no sufre con el bolsillo el proceso de intervención, pues obviamente no tiene ningún resultado. O sea que hay que aportar también dinero para que se sienta compromisario con los resultados de la intervención. Como les mencioné, en la zona colonial trabajamos por vía del centro MIPIME. Nosotros, las intervenciones del ministerio, la estamos haciendo, descansan básicamente en los centros MIPIME. El centro MIPIME es un acuerdo que hay entre la universidad y el ministerio de capacitación, asesoría técnica, acompañamiento, mentoría, un asocio 50-50. Aquí en la UAS tenemos uno de los cuatro centros de la capital, y lo que tratamos es de programar todas las intervenciones por vía de los centros MIPIME, dos en el país, nueve más que vamos a tener en este año, serán 21 a final de año. Aquí mencionaron los productos, estos de fútbol que van a estar aquí en el mercadito, pues ese es un ejemplo de intervención del centro MIPIME, específicamente ellos fueron con el tema de la conexión con las exportaciones, pues en vía del centro MIPIME de la UNFU. Igualmente hay otro que fueron intervenidos como productores de jugos, ese fue en el ISA de Santiago. Y también estamos trabajando con los sectores que van generando ese tema de emprendimiento, que son las nuevas industrias, entre ellas la industria de los food trucks, la industria cervecera artesanal, y la industria de los pequeños hoteles ecoturísticos. Todos ellos se encuentran con retos y con desafíos, porque están encarando un sistema tributario, impositivo, regulación de salud pública, que no están a tono con los nuevos tiempos, y por lo tanto hay que acompañarlos para cambiar muchas veces la normativa, hacer normativa, quitar normativa, desburocratizar los procesos, y en eso estamos trabajando. El tema de la artesanía, que es también muy afín con el tema del turismo, tenemos un plan nacional de artesanía ya, que hay que actualizarlo ahora, a partir de este año, y estamos trabajando en el reto de emprendedor de artesanía también. Bien, voy a terminar ya, porque el tiempo no da para más, pero toda esta intervención del Ministerio de Industria y Comercio hicimos un FODA, analizamos lo que son las fortalezas, las oportunidades que tenemos, ahí está la presentación, disponible, me imagino que para todo lo que ustedes quieran, pero al final lo que nosotros estamos apostando a la industria gastronómica dominicana, entendemos que hay campo para ser un referente en el Caribe, al igual que lo ha hecho Perú en la región andina, y al igual que lo ha hecho México en Mesoamérica, y que tenemos ahí un ingrediente más para sacarle provecho al turismo, y obviamente a la mejoría para el consumo local. Sin más nada que decirles, yo quisiera pasar a presentarle a los demás compañeros del panel, de Yanira Solano, de Chocosol, Juan Tactú, de la Ruta de Costanza, y Francisco Sánchez, de la Industria Turística de la Rosa. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo, para también el tema de género, es seguir la línea física que hay aquí para allá, y te paso la oportunidad. Así es, muchas gracias, don Ignacio. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Deyanira Solano, de Ato Mayor. Vamos a hablar un poco del cacao en la República Dominicana, como emprendimiento y como uno de los productos principales por el cual pueden subsistir muchos productores de nuestro país. La República Dominicana es un país sumamente productor, de hecho famoso en la producción de cacao orgánico, pero hay ciertas contrariedades entre el desarrollo del país a través de la exportación directa de cacao, que el trabajo que se hace con los productos derivados. Me explico. En esta imagen que tenemos aquí, tenemos la imagen del mapa de nuestro país, la imagen de un chocolate hecho en otro país, con cacao nuestro. La mayoría de los productores y grandes casas comerciales exportan el cacao como materia prima para chocolate a otros países. Quizás ignorando que trabajándolo en chocolatería fina y en productos derivados pudiéramos crear más fuentes de empleo y dinamizar aún más la economía del país que exportándolo directamente como materia prima para chocolate, que de hecho cuando nos envían esos chocolatines de allá para acá, nos los envían bien costosos. Y claro, nosotros los compramos. Y en muchas ocasiones ninguna de sus etiquetas dicen que estos productos son hechos con cacao dominicano. Por eso hemos querido desarrollar esta iniciativa en nuestra provincia de Atomayor. El Ministerio de Planificación y Desarrollo hace unos años realizó un plan de desarrollo para la provincia de Atomayor en el cual establecía que la provincia se puede desarrollar a través de la creación de agroindustrias, agricultura y turismo. En base a esto hemos creado en la parte de la agroindustria pues nuestro proyecto llamado Chocosol. Surgió en el 2013 cuando yo tenía 19 años. Yo creo que soy la más chiquita del panel. En nuestra línea hemos decidido elaborar de manera artesanal un vino de cacao orgánico, chocolate orgánico, almendras de cacao caramelizadas, manteca de cacao. Hemos decidido desarrollar también cacao puro molido. También hemos decidido desarrollar lo que es la nueva moda de la infusión del té de cacao que es hecho con la cascarilla del cacao. Innovamos trabajando con los frutos de nuestra tierra. Lo que quiere decir que Chocosol va muy acorde con el plan de desarrollo que se realizó para la provincia de Atomayor. Si nosotros tenemos cacao, si nosotros tenemos cítricos, ¿por qué no podemos desarrollar estos productos? Y déjenme decirles que el consumo a nivel local de estos productos ha aumentado y la necesidad en el mercado internacional de estos productos también. O sea, podemos conseguir mucho desarrollando este tipo de productos porque amplían lo que es la gastronomía dominicana, pudieran convertirnos en una marca país y, por supuesto, pueden dinamizar lo que es la economía dominicana. Aquí tenemos una muestra de los productos que realizamos. Aquí tenemos una imagen en los cacao tales. Y nuestra imagen final. Decirles que la República Dominicana es un país rico a nivel de la agricultura y que pueden visitar nuestra provincia de Atomayor para que puedan conocer lo que es la ruta del chocolate. que la compartimos con nuestros hermanos del CEIBO y que este proyecto también en relación con lo que dijo el señor Viceministro Don Ignacio, fue un proyecto emprendedor que ganó el Laboratorio 50H, que es un programa de emprendimiento que se realiza durante la Semana Pymes. Y pues a través de este concurso fuimos seleccionados como el proyecto más innovador y fuimos premiados con un capital semilla de 100 mil pesos con el que estamos desarrollando nuestra primera tienda de chocolates artesanales en Atomayor. Gracias. Decirles que innovando y emprendiendo en la gastronomía dominicana se puede sobrevivir, porque quizás subsistir no sería la palabra. Se puede sobrevivir y se puede echar para adelante y se puede desarrollar el país. Gracias. Le paso la palabra a mi compañero. Gracias. Muy buenos días a todos. Es para mí una gran satisfacción estar aquí frente a ustedes. Mi nombre es Juan Marún Tactú, me conocen como Yoni. La edad funciona. Pues bien, me conocen como Yoni, soy el administrador en Constanza de una de mis empresas que se llama Antojitos de Laure. La única empresa que fabrica en el mundo entero una pizza completamente de vegetales. Pero venimos aquí a hablarles a ustedes de lo que es la ruta agroturística de Constanza. Constanza es un municipio de la provincia de La Vega, en el centro de la isla, que tiene aproximadamente unos 857 kilómetros cuadrados. El municipio está ubicado a 1.250 metros sobre el nivel del mar y nuestras mayores alturas está en el alto de la bandera, 2.837, y dentro de esta reserva está también lo que se llama el Valle de la Nevera. Valle de la Nevera, porque en esta época estamos experimentando temperaturas de hasta menos cero. Tuvimos los otros días menos dos grados. Y cualquier día, ahora en esta época de invierno, tenemos dos grados, tres grados, cinco grados. Eso es normal. Entonces, también debo decirles que nuestro Valle, la ciudad de Constanza, tiene una diversidad de productos agrícolas. Por esto estamos hablando de la agrorruta. Tenemos una vista del Valle, una vista más aérea de lo que es Constanza, y dentro de todo lo que nosotros tenemos, también tenemos el turismo de aventura. En el turismo de aventura practicamos el parapente, caminatas o senderismo, las excursiones en camiones safari, four wheels, etcétera, etcétera. Tenemos el turismo deportivo. Constanza se celebran al año cuatro competencias puntuables a nivel internacional de lo que es el mountain bike. Las carreras de motores se celebran dos competencias al año. Hay dos veces al año y próximamente tendremos un evento que va a partir desde San José de Ocoa a Constanza, recorrer 100 kilómetros, y Rally Frontera todos los años cruza por lo que es Constanza. Todo esto se hace por las montañas dentro de nuestras actividades y atracciones turísticas. Pero tenemos otros atractivos mucho más interesantes, que es el turismo gastronómico. Constanza ha adoptado la paella valenciana y le hemos puesto la paella constancera porque la hemos adecuado a los productos que nosotros tenemos. Y ha ganado premios internacionales en lo que se llama la paella constancera. Y así mismo la pizza de vegetales, la pizza vegetariana tiene 13 vegetales incluidos, es única en el mundo. Tenemos también en nuestra gastronomía un lugar exquisito que nosotros llamamos la esquina, donde se fabrica una cerveza artesanal completamente con productos nacionales. Y nuestros diversos postres, imagínense, ¿quién piensa que puede haber un postre hecho en base a un producto que consumimos mucho? Digo, no se consume tanto, que es la berenjena. Un postre hecho en base a berenjena. Y qué decirles del dulce de Doña Benza, el dulce de coco y leche que ha ganado premios internacionales. También tenemos otra atracción que es el turismo religioso. Tenemos en nuestras alturas a 1.680 metros, tenemos lo que es el Santuario del Divino Niño, que es visitado semanalmente por miles de feligreses que van a darle las gracias a Dios, al Divino Niño, por haber tenido mejoría en su estado de salud. Y el santuario que tenemos en el Alto de Casabito, en honor a la Virgen de la Alta Gracia, y cada año es visitado por cientos de miles de feligreses que van a esta zona, que está en el Alto de Casabito, en la Reserva Científica Ébano Verde. Nuestros principales atractivos naturales, ya les decía, está que estamos dentro de cuatro reservas científicas o parques nacionales. Pérez Ranciere, conocido como Valle Nuevo, que es el altiplano más alto de toda la región del Caribe, y dentro del atractivo Valle Nuevo tenemos el Salto de Aguas Blancas, tiene 153 metros de caída las aguas del Salto de Aguas Blancas, las pirámides que marca el Centro Geográfico de la República Dominicana, y otro muy interesante, que son el Monumento a Camaño, que está dentro de esa misma reserva. Pero hay otros atractivos también que nosotros tenemos dentro de la Reserva Científica Ébano Verde. Es el agua más fría que usted pueda bañarse. Su temperatura está normalmente entre los 9, 10, 12 grados centígrados en verano. Es totalmente pura y de ahí se alimentan prácticamente todas las aguas del Cibao Central. En el Parque J. Armando Bermúdez, que está en la zona norte de Constanza, tenemos un monumento que conocemos como la Piedra Letrada o Piedra de los Indios. Es el mayor y más importante monumento de la cultura taína, y en su alrededor los estudiosos dicen que esto se denomina como el Valle del Silencio o el Valle de la Tranquilidad. Está en el Parque J. Armando Bermúdez, en la zona norte de Constanza. Y ahora vamos a ver qué encontramos en la ruta gastronómica, en la agroturística. Está nosotros en una zona totalmente privilegiada. Nos permite tener una constante producción agrícola. Y dentro de la producción agrícola, tenemos la diversidad de productos que utilizamos en nuestra mesa. Constanza aporta aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, enmarcándonos en la producción de más de 38 productos o variedades agrícolas, todos y su gran mayoría vegetales. Es una posición muy privilegiada y también nos permite cultivar frutas exóticas como el kiwi, el kaki, los ciruelos, que son propiamente productos de altura y con unas condiciones muy particulares de clima. Pero hay algo muy interesante. Todo esto no está oculto en Constanza. Todo lo podemos ver haciendo una ruta a pie, que nos coge aproximadamente 4 horas. La ciclo-ruta, que parte desde el aeropuerto local, tienen desde una hora, hora y media, dos horas. O en camiones safaris, que hacen un recorrido por toda la periferia de Constanza. ¿Y qué vamos a ver en todo este recorrido? La producción de papas, cebollas, ajo, ajíes. Lo que están viendo ahora es el tiempo de recolección de ajo. Esta es la época de recolección de ajo. Los repollos. Imagínense un repollo que pesa hasta 20, 22 libras. Estamos hablando de una fruta de este tamaño y con diversos colores. Tenemos el repollo morado y el repollo verde. El brócoli, el coliflor, los pimientos, los pepinos. Y ahí tienen, vamos a ver cómo se está innovando ahora mismo la producción de cebolla bajo invernadero. Lo que ven a la derecha es una diversidad de producción de lechugas. Diversas, se producen en Constanza ocho variedades de lechuga, desde la repollada hasta la morada. Así es, son atractivos. Algo muy interesante es lo que les vamos a mostrar ahora. La sepa de apio es una mata de un tubérculo que se produce mayormente en Constanza. Lo conocemos como cepa de apio o rábano. Eso es propiamente de la zona alta de nuestro país, mayormente de Constanza, ya que es un tubérculo traído por los taínos desde Sudamérica. La cepa de apio no puede perdérsela. La producción de zanahorias, y esto que están viendo a la derecha, es una innovación. Es el maíz Rainbow, que es producido en Constanza. Es un maíz que tiene granos de diversos colores, así como el maíz dulce que ustedes consumen aquí en los supermercados, es producido en Constanza. Tenemos el maíz blanco y el maíz negro. Un maíz que tiene color negro en sus semillas y es muy gustoso, es muy sabroso. Y uno de nuestros productos o íconos que tenemos allá es la producción de fresas. Somos de los mayores productores de fresas en la República Dominicana y en toda la región del Caribe, lo que nos hace tener un producto de excelente calidad para exportación. Pero hay algo que nos gusta a todos, mayormente a las mujeres, las flores. Somos el mayor productor de flores de la República Dominicana. Todo lo que se puede imaginar en flores lo tenemos nosotros en producción en diferentes modalidades. Desde cielo abierto a la producción de flores y de la agricultura hasta lo que se llaman los macros invernaderos. Ahí tenemos una producción de repollo en invernadero. ¿Qué significa producir bajo invernadero? Que no hay ningún tipo de contaminación y el producto es más blandito y es mucho más gustoso. Otra producción que son los microtúneles, que no tiene que ser este invernadero tan grande, son macrotúneles que son ya de una altura más bajita. Y los microtúneles donde se producen mayormente fresas. Son unos túneles de aproximadamente 24 pulgadas, lo que hace que la producción de fresas sea totalmente, vamos a decir, orgánica, porque no se utilizan insecticidas en la producción agrícola de constancia. Y otro, la producción hidropónica. Hablaba ahorita de las fresas, aquí tenemos fresas en cultivos hidropónicos. Asimismo, tenemos una producción de lechugas hidropónicas cultivadas en estanques inmensos en ambiente controlado, solamente en agua. ¿Qué me resta decirle de constancia? Vemos que la producción de fresas, la mayor cantidad de fresas que ustedes ven en los supermercados son nuestras y estamos a la disposición de ustedes al final del panel de alguna pregunta que quieran interesarse o conocer sobre constancia, estamos a la disposición. Muchísimas gracias. A tu compañero le toca a usted ahora, Francisco. Gracias. Bueno, muy buenos días. Esperamos que en este caso no se aplique aquel dicho que dice que el último mono es el que se ahoga. Y en este mar de juventudes y no tan jóvenes, de emprendedores y de emprendedores en potencia, sabemos que son mi salvavidas para poder cursar ya en esta parte. Nos corresponde presentar la ruta turística del arroz, un producto que justamente cumplió el día de ayer un año, o sea que estamos de aniversario. Tenemos que agradecer a los organizadores de este evento, a la Fundación Sabores Dominicanos, por tomarnos en cuenta y permitirnos llegar hasta ustedes con este producto que es nuevo prácticamente en el mercado nacional. Estamos hablando de la ruta turística del arroz, la cual, la cual y la cual. Ok. Nos encontramos en la provincia de Sánchez Ramírez, que como vemos en el mapa de la República Dominicana, está en el centro del país y aquí distante a los principales centros urbanos de la República Dominicana. No tan alto como Constanza, pero sí estamos bastante próximos. Y la provincia de Sánchez Ramírez tiene una extensión de unos 1.140 kilómetros cuadrados de extensión superficial y está constituido por una población de alrededor de unos 165 mil habitantes. Está conformada por cuatro municipios, que son Cotuí, Cebicos, La Mata y Fantino. Su economía es una economía interesante porque es una combinación de la actividad minera y la actividad agropecuaria. Y en la actividad agropecuaria tenemos que destacar, evidentemente, la producción de arroz, en la cual tenemos alrededor de unos 110 mil tareas sembradas de arroz, y además del cultivo de la piña, que ya está conociéndose a nivel nacional como el centro de producción más importante de piña en la República Dominicana. El municipio de Cotuí se creó en el 1505. ¿Qué significa eso? Que dentro de ese proceso de la colonización, fue uno de los primeros poblados creados en lo que llamaron el Nuevo Mundo. Tenemos que en el año 2014-2015 se inició un proceso de planificación estratégica para el desarrollo de esta provincia y que se identificaron las rutas turísticas como productos que pudieran producir un impacto económico importante dentro de la provincia dado una serie de condiciones especiales que tiene. Y dentro de las rutas turísticas se identificó la ruta turística del arroz. Se trabajó en ella y entonces resulta que el Club Rotario de Cotuí, conjuntamente con el Consejo de Desarrollo Ecoturístico, adoptan el diseño y la implementación de este producto. Fíjense qué cosa más extraña, un Club Rotario y un Consejo de Desarrollo Ecoturístico. Lo que ocurre es que los clubes rotarios también tienen una función de trabajar por aquellas cosas que tengan un impacto económico dentro de sus comunidades. Y siendo nosotros el presidente del Club Rotario el año pasado y además haber trabajado en el proceso de desarrollo de planificación estratégica de la provincia, era evidente que se iba a caer de la mata, que uno de los proyectos que íbamos a desarrollar era justamente la ruta turística del arroz. Fíjense que la ruta turística del arroz es es un recorrido de alrededor de unos 25 kilómetros que toca diferentes comunidades y que tiene seis horas de duración aproximadamente. Lo definimos realmente como un recorrido por sembradíos, por restaurantes, por procesadoras y comunidades relacionadas con la siembra del arroz, lo que lo hacen realmente un producto especial y un producto multidestinos que impacta en diferentes comunidades de la provincia Sánchez Ramírez. Tiene alrededor de nueve paradas y se inicia se inicia en el municipio de Cotuí en donde comienza un recorrido que nos lleva alrededor de todos estos puntos que ustedes están viendo ahí en pantallas y que van, vamos a sembradíos. De los sembradíos pasamos a una procesadora de arroz que es quizás la más moderna o una de las más modernas de la República Dominicana y de América. Seguimos nuestros recorridos, vemos infraestructuras hidráulicas que están referidas a la producción de arroz, así como también la, y sobre todo, la presa de Atillo, que es quizás el lago más impactante de todo el Caribe, el más grande de las Antillas y que al mismo tiempo también tiene una hidroeléctrica que es un ejemplo de energía limpia. Pues el recorrido comienza en un restaurante llamado Cotoy Baron Lounge y termina en otro restaurante llamado el Muro Restaurant. Lo que significa que la gastronomía dentro de lo que es la ruta turística del arroz tiene una preponderancia importante porque justamente se trata de un producto que es el de más alto consumo nacional y el segundo cereal más consumido en el mundo. Nos pidieron que habláramos de las experiencias y de los obstáculos que nosotros tuvimos al implementarlos. Fíjense, lo primero era que ninguna de las dos instituciones teníamos experiencias previas en este tipo de proyectos. Por consiguiente, el reto fue muy grande. pero a nivel nacional en el momento que se estaba diseñando la ruta turística del arroz tampoco existía una ruta agroturística que fuera multidestinos. O sea, que también esto constituyó una situación de reto importante. Un elemento que tenemos que destacar es que no se disponían de guías turísticos en toda la provincia y estamos hablando de un producto turístico. ¿Qué gran problema significó esto y cómo tener que capacitar al vapor por decirlo así y sobre la marcha a un grupo de jóvenes para que pudieran dar el servicio de guías en la ruta turística del arroz? Increíblemente todos los actores involucrados desde los dueños de restaurantes hasta las comunidades que nosotros visitamos y organizamos pasando por lo que son de manera muy particular una comunidad que se llama la comunidad del pozo en donde cuando la ruta llega son recibidos con un perico ripiao de esa misma comunidad y que además hacen una demostración del pilonaje del arroz yo estoy seguro que si yo le digo que levanten la mano quienes saben lo que es el pilonaje quienes saben lo que es el pilonaje del arroz obvio sabemos que muy pocos saben el pilonaje del arroz es un proceso mediante el cual manual para descascarar el arroz y que ya no se utiliza nosotros hemos rescatado esto y con esto estamos haciendo también un aporte a la cultura dominicana rescatando estas actividades y las salves que se entonan alrededor de este casi ritual que se llama el pilonaje del arroz entonces resultó bueno ahí hay algunas imágenes de algunos de los restaurantes de la provincia Sánchez de Cotuí fundamentalmente aquí nos acompañan hoy algunos de los propietarios de estos restaurantes en lo cual en los últimos años Cotuí ha tenido un crecimiento importante en materia de infraestructuras de restaurantes que hace par de años tres años atrás prácticamente no existían nos pidieron también que habláramos de algunas acciones para el fortalecimiento de la innovación gastronómica y entre ellas podemos decir que dentro de lo que son estos productos de desarrollo de rutas turísticas hay que destacar de manera significativa toda la gastronomía que esté relacionada con él o los productos vinculados a la ruta fíjense que muchas veces no son ni siquiera productos agrícolas hay productos de otra índole pero que como manera de incentivar la gastronomía hay que preponderar dentro de lo que es esa oferta que se hace del producto turístico como tal ahí también estamos hablando de la introducción de bebidas por ejemplo en el caso nuestro de una bebida de arroz que antes se llamaba lo conocían con el nombre de perapiña que era la combinación de arroz cocido con la piña nosotros los rebautizamos en las rutas con el nombre de oriza haciendo el honor al nombre de la planta del arroz y cuando le agregamos un licorcito un ron entonces le llamamos pasión de oriza otro elemento también que se ha incorporado que hemos tratado en la ruta del arroz es tratar de colocar en el mercado nacional el arroz de pilón el arroz de pilón tiene la característica de contener la mayor cantidad de nutrientes que tiene el arroz como tal pero al mismo tiempo también al cocerse como está menos pulido entonces tiene más porosidad y los que lo cocinan dicen que el arroz queda con mucho mejor sabor así es que hay un arroz que próximamente va a salir al mercado ya que está en su fase final que lo están produciendo la gente de la de la comunidad del pozo que se llama arroz el pozo así mismo y que tiene el símbolo de la ruta del arroz para que pueda tener ya una difusión nacional y que ustedes puedan disponer del mismo finalmente habían algunas recomendaciones ahí que vamos a se están colocando en la pantalla lo que son las actividades de capacitación del sector como manera para incentivar las iniciativas gastronómicas en fin una serie de recomendaciones que queremos finalmente pasar ya que nos están quedando 30 segundos exactamente a que ustedes vean este spot de la ruta turística del arroz y puedan entonces ya tener la idea final de la misma el arroz nunca falta en nuestras mesas pero cuánto sabes sobre su historia y el proceso desde la siembra hasta nuestro plato ruta turística del arroz un recorrido guiado inigualable por sembradíos factorías comunidades y restaurantes de cotuí y la provincia Sánchez Ramírez donde podrás conocer todo sobre el arroz nuestro principal cultivo nacional ruta turística del arroz ven aprende y disfruta de una experiencia única te invitan el club rotario cotuí el consejo de desarrollo ecoturístico de Sánchez Ramírez más información llamando al teléfono 809-585-2752 o en la página web ruta turística del arroz bueno muchísimas gracias yo creo que el tiempo se nos ha ido volando y había un tiempo de preguntas y respuestas no sé si habrá alguna pregunta en el público para si no pasar a hacer las conclusiones y cerrar el panel momento para que le consigan el micrófono micrófonos asistentes bueno hágala y la repetimos no está encendido no está encendido ahí ahora sí ok le decía que mi nombre es Máximo Ramos profesor de ecología aplicada al turismo de la universidad dominicana y M las ponencias que ustedes han hecho las cuatro han estado súper interesantes me surgen muchísimas preguntas pero solo se la voy a dirigir al señor Francisco Sánchez esta por el caso de la ruta del arroz ocurre que el estado dominicano el estado de gobierno dominicano desde el año 1985-86 ha llevado a cabo un proceso de organización y transferencias de los sistemas de riego a los usuarios organizados y yo sé que allá usted conoce la junta de regantes que tengo tu hija o las juntas porque son varias mi pregunta va ¿qué grado de participación le han dado ustedes como ruta del arroz a los agricultores organizados que son los actores de verdad los siembran todo el proceso selecciona las variedades de alto rendimiento buena calidad ¿cómo ustedes participan? bueno fíjense de los 25 kilómetros que tiene la ruta alrededor de 18 kilómetros va entre las entre las parcelas del arroz en ese proceso pues evidentemente que hay una interrelación entre el visitante y los actores principales del proceso de siembra de cosecha o de corte que pueda tener en ese momento una de las virtudes que tenemos es que como es tan extenso vamos a encontrar muy probablemente en un solo recorrido todos los procesos desde siembra hasta corte y en relación a los asuntos de las infraestructuras hidráulicas pues hay unos famosos llamados cabos de agua los cabos de agua son los puntos en donde a través de unos canales se van dirigiendo las aguas hacia uno o hacia otro sembradío entonces ahí se le hace también al visitante una demostración de cómo funcionan los cabos de agua y esto bueno pues en coordinación con la junta de regantes de Angelina que es la que domina en esa zona muchas gracias ¿alguna otra pregunta? ya bueno pues miren vamos a hacer para terminar mis funciones aquí vamos a terminar a hacer un resumen una conclusión del panel de Yanira Solano de Chocosol nos habló de la básicamente que hasta ahora el tema del cacao es un asunto de exportación como materia prima nos sugiere que hay que trabajarlo como chocolatería fina como el proyecto que yo tiene de Chocosol a mi se me ocurre también que también en Puerto Plata lo están haciendo que hay que pensar en el tema de la cosmética que tiene mucho tema ahí con el chocolate también nos sugiere que hay que incorporarlo a la gastronomía dominicana y otro potencial es con la ruta misma del chocolate que es un aporte al turismo que tiene el sector don Juan Manuel Tactuc nos habló de la ruta agroturística de Constanza de toda la diversidad de productos agrícolas que hay ajo, papa, cebolla, kiwi, fresa, etcétera así como también los atractivos de la pirámide de las saltos del monumento a camaño la reserva de ébano verde obviamente resaltando el tema del clima favorable que tiene la provincia prácticamente todo el año que hay mucho turismo de aventura en parapente caminata competencia montanba y motocicleta etcétera y que también tiene el tema del turismo gastronómico y del turismo religioso en el tema del turismo gastronómico uno de los temas ha sido la adaptación que han hecho de la paella valenciana en paella costancera la pizza de vegetales la cerveza artesanal y el famoso postre de berenjena y el dulce de coco y leche con el tema de turismo religioso tienen básicamente dos atractivos que es el santuario del divino niño y el santuario de la virgen de la alta de la virgen de alta gracia en el alto de casabito don francisco sánchez de la ruta turística de arroz y aquí sabemos que no come arroz no ha comido en república dominicana la ruta está en la provincia de sánchez ramírez básicamente con un año de existencia un reto grande porque no existía la ruta anteriormente no tenían guías etcétera etcétera cubre cuatro municipios de la provincia 110 mil tareas de tierra que comparten también con el tema de la piña y no lo dijo pero también con la minería y el oro que es uno de los grandes atractivos de la provincia fue producto de planificación estratégica de la provincia un recorrido de 25 kilómetros 6 horas que va por sembradíos restaurante procesadora la presa de atillo donde enseñan el tema de pilonaje del arroz incluyendo los del canto de las salvas etcétera etcétera con estas tres exposiciones yo creo que caímos de vuelta a la mía donde hablábamos del tema de emprendimiento e innovación y realmente pudimos comprobar el gran potencial que hay el gran campo que tenemos todos en fomentar el emprendimiento y la innovación en todos los sectores que como estos tres hay en República Dominicana aquí hay un potencial enorme para rescatar desarrollo de bebidas como hablaba Sánchez el tema de comida como hablaba aquí en Constanza y obviamente también con el tema de chocolate alrededor de todo lo cual gira un montón de costumbres que teníamos anteriormente que hoy en día tienen un potencial enorme de desarrollo de nuevos productos de desarrollo de nuevas actividades y de nuevos negocios yo creo que esto puede ser un ejemplo de lo que puede pasar a lo largo y ancho de la geografía dominicana y obviamente ahí va a recaer mucho las actividades en los diferentes ministerios e instituciones que tenemos que fomentar trabajar y ayudar a que todo esto pase y tratar de evitar las trabas burocráticas que existen hoy en día para que esto se desarrolle así que muchísimas gracias y mucho gusto innovar para emprender experiencias gastronómicas manejado excelentemente por este panel que le pedimos que se pongan de pie cada uno para que ¡Gracias!